Hola a todos, soy DomPJC y esto es The Walking Dead Y estamos en la primera temporada de este juego En el cual pues ya hemos hecho el episodio 1, el episodio 2 Y ahora pues nos toca el episodio 3 Al final del episodio 2 conseguimos, bueno, conseguimos matar a Larry por fin Larry la verdad es que era un peligro para la supervivencia de todos Y bueno, pues finalmente murió, lo matamos con algo de excusa Y al final conseguimos un coche con dinero El coche no tenía gasolina, por lo tanto no nos pudimos llevar el coche El coche estaba abandonado por completo Puesto que tenía hasta las llaves, bueno, lo que vienen siendo las llaves del coche Por lo tanto, ¿quién cojones deja un coche abierto con las llaves del coche para luego volver? Nadie, o sea, al menos cierran la puerta o quitan la llave, ¿no? En fin, daba toda la impresión de que estaba abandonado Por lo tanto, pillamos la comida Aparte de esto, pues nada más Bueno, no, otra cosita más Y es que vimos la cinta que había Y la cinta era de la... La cinta se vía a la mujer esa de la ballesta La loca de la ballesta A la cual no disparamos Esa decía no sé qué de su hija Que se cree que era Clementine Se creía que su hija era Clementine Y no lo era, lógicamente Y por eso, tiene sentido más o menos que la gorra de Clementine Estuviese en la tienda de campaña de esa mujer La loca de la ballesta Así que, episodio 3 Un camino largo por delante Pues venga, vamos a ver Lo largo que es Anteriormente en The Walking Dead No me acordaba de esto, es verdad Quiero saber, ¿por qué crees que trae más malas para la cinta era una buena idea? Las palabras están saliendo, que quieres dejar la motora Bueno, aquí no nos hace algo bien Deberías pensar en venir con nosotros Tú y Clem No hay nadie que intenta tirar de ti de nada Esas son las personas que robaron mi cama Calma, eres paranoico ¡F***! ¿Tienes decirle a alguien a quien eres tú O que eres tú en este lugar? Es verdad Sé quién eres Y sé que eres un matrimonio ¡No es muerto! Es verdad, no lo matamos nosotros Lo mató Dutch Lástima Quería haberlo hecho yo En la lechería Este juego en parte se ha adaptado a las de... Vale Vale Pues comienza el tercer capítulo De este primer episodio Y bueno Vamos a ver ¿Qué tal? ¿Y qué tal se nos da con las decisiones? Claro Episodio 3 Un largo camino por delante Tal vez Tal vez Tal vez Tienen que nos llevar a la sorpresa Sí Bueno, lo menos que veo Lo menos que estoy Estoy feliz No entiendo muy bien El por qué estamos aquí Ni Dónde es aquí Realmente no lo sé Me voy a quedar con Dutch ¿Deberíamos irnos? Venga, ¿por qué no? Deberíamos irnos Hombre, el motel no está mal Pero es que no me llega No me llama No me llama Vale Creo que estamos yendo a la farmacia Donde estuvimos al principio, ¿no? Episodio 3 ¿Estás bien? Las ladras vienen a la luz No estoy seguro de cuántos más viajes Tiene en ella No estoy seguro de cuántos más viajes Tiene en nosotros Vale, pues Tiene pinta de que Lee se va a caer O si no La escalera se va a descolgar seguro Aunque yo me quede arriba Y luego Pues no podré bajar Ep Ya está A cagar Pues nada Encontrar otra manera O sea ¿Esto qué es lo que es? Vale Vamos a ver Aquí tenemos un coche Podríamos subirnos en el coche Mira, fijaos que bien Justo Y aquí ya Pues podríamos ir por arriba ¿No? Con la ayuda de Kenny Nosotros somos No somos muy fuertes Que digamos Y yo en serio O sea, ¿cómo que no llega? Pero bueno ¿Cómo que no llega? Pero si el codo El codo llega aquí Pero, pero Yo en serio Hay cosas que no entiendo del juego Sí, vale Si quieres que no llegue Pon algo aquí Que haga que Bueno Pues esto está lleno de cristales O algo O yo que sé O pone el camión más alto Pero no me lo pongas así, tío Porque es que es flipante Colega A ver Esto lo podemos empujar Para llegar A la otra parte Que está más lisa, ¿no? ¿Esto qué es lo que es? Amigo Un ganchito Lily como Es lógico Pues está Está afectada Pero como digo Tiene que Tiene que superarlo O sea Su padre era un desastre Y además Podría haber estado muerto Y le hemos podido salvar Perfectamente la vida Si ella Es tan tonta También De no A ver Ahora tendremos que Darla aquí ¿No? Entonces Ahí Vale Quítate de en medio Lily Por favor Espero que no Pero creo que sí Espero que no Pero creo que sí Y tachando Llegamos Muy bien Muy bien ¿Y qué dijo? ¿Y qué dijo? Bueno A ver Joder Que pringado Subir a una persona Con un brazo solo Es muy complicado Vale O sea Lo que ¿Qué diablos pasó? Creo que le duele la barriga O algo Estupendo Pum Habrá que ayudarla ¿No? Supongo Pero no chilles ¿No ves que atraes A más gente? Ni tampoco corren Alá Al carajo Obviamente Que sí Cojones Que te voy a hacer caso Ya Podríamos quitarle El sufrimiento Sería lo bueno Pero Es que tampoco Somos subnormales Y ahora mismo No podemos subir arriba No voy a hacer El subnormal Déjala Lógicamente Déjala y date prisa Hijo mío Ahora me pondré En los comentarios Habría sido mejor Dispararla Sí Habría sido mejor Sería lo moral Pero sería lo estúpido También ¿Por qué? Porque sabían nuestra posición Por cierto Curioso que ahora mismo Nos han agarrado Y nos han subido Perfectamente Y hace un momento No podía Adiós Dijo ella Susurrando Bueno Susurrando Chillando Necesitamos Un silenciador Con un silenciador Si me lo hubiese cargado Vamos Del tirón Porquería Mira Esto no es porquería Pillamos Pillamos Galletitas ¿Este está bien O está roto? Vale Madre mía Que velocidad de ejecución Ahí hay algo Vale Ya está ¿No? Vale Siguiente Siguiente Lol ¿Qué pasa? Vale Pillamos Como veis Ahí tenemos una barrita En plan de tiempo Algo así Y los dos Vale Siguiente Me he dejado algo Y ya estamos aquí de nuevo Pues no otra vez Volvemos Porque me he dejado aquí Una cosilla Vale Y ya está Creo que no me he dejado más nada El armario este Que no sé si se podrá abrir Si que se puede abrir Lol Mierda La pregunta es ¿Cómo cojones saben que estamos aquí Si no hemos hecho ningún ruido? Es que no lo entiendo tío Al menos No sé A que Lee Siga siendo tío Joder En serio Madre mía Con Lee Madre mía Con Lee Necesito ayuda Ahí está Vámonos Joder Vámonos Venga 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 Joder Vale Estupendo Vámonos Madre mía Madre mía Madre mía Uno por aquí Prepárate para pulsar rápido Toma chaval Puñaco que le he metido Bueno Puñaco He sido con el arma Pero vamos Eh Dale Ahí está Pero hijo mío Dale una patada O algo Fuera Ahí no se mueve Venga Está enganchado Déjalo ahí No te quedes mirándolo Cojones Y como ha muerto Y como ha muerto Si hay que destruirle el cerebro Vale Madre mía Cuántas flechitas Y mucho La verdad es que Creo que va a ser una muy buena decisión Alejarnos de este Motel A ver qué ha pasado Está intentando hablar con su madre Creo Ha quedado chulo Nada No hombre Lo que quedó No creo Muchas cosas Tampoco quiero impresionarla La cosa es ¿Pero no nos llevamos ya comida del coche? Totalmente Estaba entre esta y entre que alguna vez tendremos que irnos O sea Finalmente tendremos que irnos Me he encantado un poquito por lo de los niños Pero bueno Lógicamente ¿Pero no nos llevamos ya comida del coche? No podemos ser tú y nosotros Lili Nosotros nos llevamos ya Lo siento por lo que sucedió con tu padre Pero estamos juntos Ahora ¿Qué es la situación de comida? ¿Qué es la protección? ¿Qué es cuando este lugar cae? Alguien debe pensar ¿Cómo no ha funcionado? Tenemos todo lo que necesitamos Quería otra respuesta Pero da igual Tenemos que buscar otro sitio Eso está clarísimo Bueno Bueno Tenía la muerte No Le mordieron Y por eso la dejamos morir Que es diferente Estaba ya muerta O sea ¿Qué es lo que necesitamos? Si tú ponte a chillar ahora ¿Que están robando la comida? Mala sangre No me ha gustado lo que me ha dicho Pero bueno Ya lo superará Ya tiene razón Está feliz Kenny Eh... No Este sitio Es La verdad que O sea No hay que la infracción Supuestamente No hay que decir eso Bueno Creo que lo hiciste bien hoy Y me encuentro pensando Que la mayoría de los días Es probablemente Debería seguir con Lily Con lo que estaba diciendo About missing supplies Con ella Seguida de la forma Que ella es No quiero verlo Paranoid No hay que decir Y me gustaría hablar Cuando tengas un minuto Vale También hay otras formas De entrar en calor Si no hay calefacción Bueno pues nada Vamos directamente a hablar con ella O primero hablamos con Clementine Clementine A ver Pues En búsqueda de Clementine Esto que es lo que es Es el cuarto de Lily Vale Vamos a dejarla tranquila Vamos a dejarla tranquila Vamos a subir Que parece el camino principal Y vamos a ver Que nos cuenta Ostra es verdad Soy tonto Yo también pienso en ti La verdad es que no Pero bueno Y más pequeño Que se va a ser Que se va a ser Lo que dije yo anteriormente No, no me gusta Lo que me dijo Lily Que fue que yo Eso lo tenía que haber hecho yo Desde el principio Le diré a la gente Claro que sí A ver como se lo toman Abracito Y besito No me llamas pequeño Ahora ¿Hay algo más que quieras hablar? ¿Tienes seguro aquí? Me muestra un baño Con un flujo caliente Y un apartamento de alta Y me enviarte Un malbec completo Y luego me siento seguro Claro No se puede sentir segura En casi ningún sitio ¿Qué opinas de Lily? Que está loca Como una cabra Es que ella No debe ser la líder Bueno, pues ya está Hablemos con Lily Por cierto Lo que dijo Lily Nos dijo que Nosotros ya estamos Acostumbrados a matar O sea Vino en plan Eres un asesino convicto ¿No? Y eso la verdad Es que fue Fue interesante En verlo Bien Vamos a hablar con Lily Vamos a ver Qué le pasa A ver si se calma Está calmadita ya Hola No, 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 no No, no, no No tengo motivos Tampoco para confiar de ella Simplemente lo sabes O sea ¿Qué me estás contando? Antibioticos Oxi Fuck Anything With opium I see the count And it's fine Vale Vale Que tenemos que investigar A ver quién Ha podido robar Pues sí Tiene sentido ¿Cómo? Que yo no he sido A ver el chaval A lo mejor ha sido él A ver Bueno Pues que no le diga nada A nadie Por lo menos Dime Si encuentras algo extraño Los subtítulos hay algunos Que Que vaya tela El que lo has escrito Que vaya tela Vale Pues Tenemos la linternita Y supongo que tendremos Que encontrar pistitas Aparte de esto Me gustaría saber Por dónde más puedo ir Porque por aquí no puedo ir A ver Quiero ir por esta parte O algo Por aquí no Ah amiga mía ¿Qué tal? ¿Sabéis De quién es esto? ¿Qué tal? 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 No creo que así No creo que así Él es solo siempre Me culpando por cosas ¿Como qué? ¿Puede una bug En su pila? ¿Puede eso? Sí Pues sigue así Ay, qué mal me cae el niño A ver ¿Qué os comentáis? ¿Sabéis algo De esta flecha romana? ¡F***! No tenemos muchos de esos Sí, es un problema El glas y la bulb Están todos cerrados Pues muy mal Eso debería ser lo principal Vale, ahora iremos para allá Aquí tenemos al vigilante A lo mejor ha sido él El que ha robado Algo, yo creo que sería él La verdad Uy, qué directo No estás en problemas Si lo hubieras Sé que te estás nervioso Y quizás te vas a ir Para ir al baño ¿Lo rompiste? ¿Qué es con el tercer nivel? No me rompí ningún flash Vale Ok, entonces Hemos cambiado un poquito La personalidad, ¿no? Como no lo conocemos bien Vale, aquí están Los cristalitos Aquí están ¡Encaja! Increíble Y una X Anda, ¿de verdad? Clementine Podría haber sido Fijaos Aquí hay más tiza Así que Vamos a preguntarle Se han robado A lo mejor ha sido La loca de la ballesta Que ahora mismo Está muerta Pero Wow, más tiza ¿En serio? Debajo de esto No me cuente más rollo No me cuente más rollo Bueno Olvídalo No, hombre Maté a alguien Antes de todo esto Me enviaron a la prisión Antes de la plaga Bueno, maté No Mierda Que le ha dado Olvídate Perdona Mujer Que me he equivocado De botón Que me he equivocado De botón Relájate Madre mía Estará con la regla A ver Algún día Vas a querer Irte de aquí Eso lo primero Es que lo suyo Es buscar primero Un lugar Mejor Mientras nos quedamos aquí Y cuando ya lo encontremos Trasladarnos Vale ¿Te preocupa la moral? Vale Pues nada Nos vamos Y no podemos preguntarle Lo otro Genial Vamos a preguntarle A decírselo Mejor dicho Hola de nuevo Aquí el cancillo Del pueblo Me siento Y me levanto Así soy yo Toma ya Madre mía Qué crack Qué crack Si tiene la tiza Hey Ben ¿Por qué? ¿Por qué estás demasiado Encubierto? Ahora sospecho de él Por la contestación Que me ha dado Prácticamente Vamos a hablar con La mujer ¿Puedo hablar con la mujer? Mismo ¿Puedo hablar con algo? Claro ¿Todo bien? ¿Todo bien? Vamos a interrogar No sé muy bien Si vamos a continuar Con el tema Hace tres meses Estaba camino Ah vale Vale Pues nada Creo que se va a enfadar Con él Y hemos metido La pata un poquito Creo Mi compañero Vente para acá Yo lo que no sé Es por qué no se lo digo A los dos a la vez O sea O reúno a todo el mundo Es que no No entiendo ¿Qué te ha hecho con ti? Chau 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 Vale Pero es que de todas formas Bueno, da igual Ya está, ¿no? No hay más nada que decir Hola, hasta luego Vale, tengo que contarte algo Uh-huh Uh-huh No me gustan las conversaciones Son muy... Esta conversación ha sido muy siniestra, tío O sea La chica, como es, creo que debería preguntar y por qué estabas y qué es lo que habías hecho, ¿no? No sé, pero bueno Ahí está Primero tenemos que saber dónde vamos a irnos Encontrarlo Y una vez encontrado, pues ya al agregarnos Lógicamente, si ese sitio es mejor Mmm... ¿Qué opinas de Lily? Hombre, tampoco creo que llegue a tanto, ¿no? O eso espero Soy un asesino convicto No, estaba Mejor Eso es más suave Ahí está Ahí está Una pregunta obvia Y el no responder a esa pregunta Hace que parezca Peor de lo que es ¿Qué? Dime, dime, dime ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Has sido tú, ¿no? Has sido tú el de la tiza, ¿no? Has sido tú el que ha robado A ver, ¿alguna vez venía en nada? ¿Has visto algo extraño en tu guardia? Vamos a ver Ah, a lo mejor ha visto Que Lily Ha hecho cosas Pues nada, tío No, no, no sé qué más hacer Para ti es una porquería Para mí, pues no es una porquería Ya está, son opiniones, joder Yo no sé por qué cuesta tanto decir Mira, pues No sé Decirle al creador de un juego Yo qué sé Del Minecraft Mira, tu juego Lo he jugado No me gusta Y me parece una auténtica mierda Y es una opinión Es una auténtica mierda Comprendo que sea bueno por X motivo Pero para mí Para mí No me gusta Y eso no debería Ser algo negativo Vamos a subir a ver Qué se cuenta Hola Hablé con Kenny Hablé con Kenny Bueno Totalmente de acuerdo Hablé con Clementine ¿En serio? No puedo decir Hablé con todos Sí, ella me ha Sí, pero la estamos Bueno, no sé Le dije a Ben ¿Hablé con Ben? ¿Hablé con Ben? ¿Por qué no lo he elegido? No riesgo Pues muy bien LOL LOL O sea Flipo He estado En serio Llevo 52 minutos Buscando por aquí He tenido que poner en los ajustes Para que me detecten Las cosas que pueden interactuar Y aquí resulta que hay una marca de tiza O sea ¿Cómo coño veo yo esa marca de tiza? Porque vosotros la veis Porque yo no O sea Es que es flipante Colega Es flipante O sea Sí, la tiza está detrás de la rueda ¿No? 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 Debería contárselo a todos Que ahora vengo Voy a echar un vistazo Pero bueno Supongo que si le doy aquí Será para volver ¿No? No será para tapar Aquí hay más Aquí hay flechas Y tiza también Pero vamos No es rosa Por lo que yo veo Y por aquí ¿Qué más? Vale Por aquí tenemos Algo interesante ¿Comida? ¿Qué cojones es esto? Oh Esto es lo que Se ha robado ¿No? Supongo Puede haber problemas ¿Qué más? ¿Puedes Nomez ¿No? ¿¿No? ¿No? ¿No? Nomez ¿Tienes ¿Tienes Tenemos un montón de miedos ¿No? ¿Caú han medshe据ado en la pesta ¿Y Hombre, se está yendo un poco la flapa. ¡Lol! Pero si nosotros no hemos robado nada. Si se refiere a lo que pillamos del coche, eso estaba abandonado totalmente. A mí que no me venga con cuentos. O si no, ¿de dónde han cogido ellos la munición? También la han robado, ¿no? Si nos ponemos así. Es que... Es que vayatela. ¿Por qué estás haciendo esto? ¡Suscríbete a nosotros solo! ¡Pero no chilles! El doble de lo que nos han dado... ¿Cómo? No, trato hecho, ¿no? Y se quedan quietos. ¡No, no! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¿Qué cosa más falsa le he dado? ¿En serio que le he dado? ¡Ese tío se va a cargar a alguien! ¡Ya veréis! ¡Lol! ¿Hola? ¿Cucú? Me pongo nervioso. Aparece, aparece. Venga, uno menos. Otro menos. Venga. Sí, sí, bla, bla, bla. Pero cállate la boca. A ver, concentración. Eh, Clementine, bájate ya. Vale, venga. A salvar. A más peña. Venga, uno menos. Se va a convertir. Se va a convertir. Ahí, tengo que salir. ¡No! Venga, aparece, compañero. Venga, pilla. Calvito. Otro. Pilla. Venga, siguiente. Pilla. Madre mía, estoy a tope, ¿eh? Estoy a tope, fijaos. Dos zombies, ¿eh? No jorobes. ¡No! Vaya gol... Venga, pilla. No la han mordido. Ni le han mordido al niño tampoco. La casa rodante es la caravana, vamos. Uy, he fallado, ¿no? Lol. Eh, oprima izquierdo para... Vale, 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 guay. Y ese ya ha muerto, vale. Siguiente. Vale, la verdad es que estaría bien poder manejar mucho mejor lo que viene siendo la puntería y demás. Buena, compañera. Vale. Tenemos que esperar a la que está arriba. Baja, cojones, si no tienes que hacer más nada. Ahí está. Venga, uno menos, otro menos, y a cagar. En camino. Perfecto, no sé cuánto tiempo llevaremos, pero llevo 58 minutacos. Madre mía, estoy bien, estoy... Carajo, carajo, carajo. Creo que ha sido el chico. Pero es que, vamos a ver, tampoco tiene sentido porque... No, 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 no. Vamos a ver... Es que aquí, aquí son todos tontos, tío. Yo no entiendo este juego. Mira, no podemos porque no tenemos las pistas suficientes para saber quiénes son. Además... Vamos a ver, la cosa es que no tenemos pruebas. En serio, hay que matarla. No, hombre, broma. Pero, tío, es que... Está loca. No sabe pensar. A lo mejor fuera él, pero... Toma. Venga, el freno. Pues frena un poco. Debiera ser. A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver...